Con cuanto amor, Jehová, te atrajo a la verdad, libró tu mente de la oscuridad. En tu interior él vio tu gran sinceridad, tu anhelo por cumplir su voluntad. Juraste dedicar tu vida a Dios, y él siempre te dará su protección. Por ti pago un gran precio tu Padre celestial, en fuerzas te dará, Jehová te cuidará. Dios nunca te ha dejado, eres tu propiedad, en fuerzas te dará, Jehová te cuidará. Por ti murió Jesús, aunque eras pecador, que clara prueba del amor de Dios. Si tu Creador cedió a su Hijo en tu favor, ¿acaso no te infundirá valor?